Bien, seguimos ampliando las informaciones. El secretario general de la Liga Municipal Dominicana pidió al administrador del Banco de Reservas otorgar una tasa preferencial a los ayuntamientos para el préstamo del pago de regalías. Johnny Jones propuso específicamente una tasa de un 6 a un 7% y no de un 11% como la tiene actualmente. Tasa preferencial, los vectores que se plantean en el financiamiento son precisamente estos. Que no haya ningún tipo de riesgo y que los gastos administrativos sean mínimos. Nosotros estamos pidiendo una tasa entre un 6 y un 7% para que esa diferencia, algunas veces en préstamos suben hasta 12, 14%, los ayuntamientos puedan utilizarlo para una mejor gestión, para un mejor beneficio de sus comunidades. A pesar de esta solicitud, Johnny Jones agradeció al Congreso haber aprobado el proyecto de ley que autoriza al Banco de Reservas conceder el préstamo por 1.200 millones de pesos para el pago de doble sueldo a los más de 70.000 empleados de los ayuntamientos.